Le podría haber pasado a cualquiera, ¿vale? Eso es normal ¡Pobre Phobos! Bueno, así aprenderá quién tiene que tener miedo a quién ¿Y bien? ¿Mataste a tu padre? Padrastro Los dioses serán más benévolos si solo has cometido un padrastricidio Nicolaos me crió y me entrenó Era mi padre, aunque tratase de matarme después ¿Y eso es mejor o peor? Da igual La tuya no es la única familia con problemas del mundo Gracias Me alegro de tenerte por aquí, Barnabas Es un placer ¿Cómo puedo serte de más ayuda? Encontrar a mi madre Está viva Barnabas O eso creía Nicolaos Buenas noticias por fin, alabada sea Hera ¿Qué piensas hacer? ¿Qué rumbo ponemos? De momento iremos a Fócida El Penor dijo que nos encontraríamos allí Me debe dinero y una explicación Así sea, Casampa Y ya que vamos, pediremos a la Pitia que nos ilumine Si alguien tiene las respuestas que buscas Es el oráculo de Delfos El vaticinio del oráculo destruyó a mi familia La sabiduría de la Pitia procede del propio Apolo Tengo que decirlo Aquellos que deciden ignorarla están jugando con fuego Si la hubiésemos ignorado en su momento Mi hermano seguiría vivo Y nuestra madre a salvo en mi hogar Vamos a lo que importa Sabes dónde encontrar el Penor, ¿verdad? En Desembarco del Peregrino Pero lo último que dijo Nicolaos Es que tuviese cuidado con las serpientes que reptan en la hierba Me parece que tendrás que prepararte mejor El Penor es quien debería ir haciéndolo Cuando te encargues de las serpientes Nos reuniremos en el templo de Apolo en Delfos El Penor nos debe muchas explicaciones Sí, ya sé cómo funciona eso Vale, a ver Básicamente tenemos que venir aquí La vida para tratar la vida Ah no, tenemos que ir aquí Eh, tenemos que ir aquí Terminarnos todo esto Y después iríamos por aquí Por aquí Me pueden terminar todo esto Y esto iríamos Vale Vale ¿Eso son piratas? ¿Eso son piratas? ¿Eso son piratas? Toma por culo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Apura! ¡Hala! ¡Amo mir! ¡Moridos y matados! Exactamente. ¡Apura! 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 Recuerdo que Madren ni habló de Zirra y de las guayas. ¡Apura! ¡Apura! Vale, vamos a pillar esto Que es posiblemente de las atalayas más cutres que hay en toda la saga, pero se la quiere Está chiquita Sí Ah, mis tíos ¿Qué tal en Megaride? El lobo ha muerto Excelente Toma, aquí tienes lo prometido ¿Pensabas que te iba a regatear? Cassandra, no envío a gente a dar muerte a su padre todos los días Aunque no era tu padre natural, ¿verdad? ¿Y cómo supiste que Nicolás era mi padrastro? Me encanta el teatro Todas las artes, en realidad Un general que arroja a su vástago de un barranco por orden del oráculo Una tragedia memorable Mi vida no es un entretenimiento Por supuesto que no Es arte Lo sé, lo sé Es mucho para asimilar de una vez Ven Dime, mis tíos ¿Averiguaste algo digno de mención durante tus tratos con el lobo? Comentó que mi padre natural podría seguir con vida No por mucho tiempo Si todo sigue su curso ¿Qué quieres decir? ¿A qué me vas a traer su cabeza, por supuesto? Estás mal de la cabeza Mataste al hombre que te crió por unos dracmas He dado por sentado que querías ver muerta a tu familia tanto como yo Malaca ¿Crees que puedes jugar conmigo? Te cortaré la lengua ¡Qué gran lástima! ¡En marcha! Menos mal que... Que ya sabíamos esto ¡Ey! ¡A momir! ¡Vale! ¡Vale! Debería investigar su casa Una carta para el Penor Febe Le has traído directo a mí He ido directamente hasta la Mistia Cerca de las ruinas de Cráneos Hicisteis un gran trabajo al encontrarlas Ahora debo ganarme su confianza Te he hablado alguna vez de mi... Te he hablado alguna vez de mi pasión por el teatro Por lo que respecta a ti Recibirás tu pago en Focida Firmado el Penor El Penor busca a una mujer ¿A quién querrá ahora bajos empalagos e influjo? El Penor sobre la mujer que andas buscando Si... Alguien conoce su paradero Es... Esa sacerdotisa chiflada del santuario de Asclepio Iría... Iría yo Pero esa mujer me aterrizate Vale Un manifiesto de barco El Penor vende armas a Esparta y Atenas Quiere que la guerra perdure eternamente O lo suficiente He conocido a gente traicionera Pero ninguno hace sombra el Penor Pienso levantar todas las piedras Y mirar en todas las esquinas Hasta encontrar a esa serpiente vil Y ahora sí Tenemos el Yelmo bueno Le queda bastante mejor este ¿Verdad? Eh... No, vamos a quedar con este No, vamos a quedar con este No, vamos a quedar con eso Vale. Con esto ya podemos hacer la táctica, el siguiente nivel lo tenemos que gastar aquí. Vale. Que por cierto, me acuerdo la primera vez que he jugado esto, yo soy imbécil, o sea, hablando claro, ¿vale? Porque siempre te están diciendo, es una serpiente, ten cuidado con las serpientes, no sé qué con las serpientes, 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 serpientes. En Focida hay un valle que se llama el Valle de la Serpiente. Yo la primera vez que jugué esto, tardé mucho. ¿Por qué tardé mucho? Porque se conoce que si es un normal o algo. Hola. Tienes mucha más vida de lo que yo pensaba. No. 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 Necesitas algo? Pues tejemos en honor a Dioniso. Hora de beber vino, mis dios. Pero hay mucho que preparar y los fantasmas surgirán pronto de la tierra. Seguro que sí. Tengo que llevarle Hebrea al granjero para que se pinte la puerta. Es para ahuyentar a los fantasmas, pero también hay que cazar presas y sacrificar cabras. Así que quieres que se lo entregue al granjero. Exacto. Y que no sufra ni un solo rasguño. No será fácil, pero me ocuparé de ello. Gracias, mercenaria. Jairo, nos vemos. Mira, no te voy a engañar. No soy siervo de nadie, o sea... Vale. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, mis tíos! ¡Hola! A ver, sé que tengo bastante por vender. Y ahora podré mejorar, supongo que... ¿esto? No, 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 no. No, 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 no... ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! Te mataré. A ver, aquí con chaquetitas está bien. ¿Sabes? Hola. Cuando termines, no habrá ni un barco en el horizonte. ¿Puedes contar conmigo? Esta te la debo. Jairo, nos vemos. Vale. ¿Eh? Vale. Ay, las zonas de agua no me gustan nada, tío. Vale. El cabrón consiguió la skin. Eso se compra. Vale. Bienvenida, amiga mía. Me llamo Sargón, conservador de antigüedades míticas y extraordinarias. Tengo todo lo que podrías desear y mucho más. Por dinero, claro. Nunca he conocido a un mercader tan orgulloso de su género. Debe de ser impresionante. Es el mejor de toda la Hélade. Te lo prometo. Si no, que Zeus me fulmine. Por el precio adecuado no me importa separarme de unos cuantos dragmas. Los dragmas no me interesan. El oricalco es la única divisa que acepto. No sé qué es eso. Pocos lo saben, por suerte. Es un metal precioso. De una era anterior a la nuestra. Tiene muchas propiedades que Sargón encuentra atractivas. Muy bien. A ver qué puedes ofrecer. Vale, creo que no tengo ninguno. Así que ni lo voy a mirar. Aguato. Eso se... Se respeta entre partidas. Pero se respeta entre partidas solamente... Sí. Lo peor es que siempre soñé con navegar con mi hijo. Pero con esta espalda no soy capaz de juntar la madera necesaria para hacerle una falúa. ¿Quieres que te dé unos dragmas? Sí. Cada dragma que me des ayudará. Toma. Ten. Fácil. ¿Qué problema tienes? ¿Y con qué no tengo yo un problema? Con el oráculo para empezar. Con el mar para seguir. Y mejor no te hablo de mi tripulación. ¿Tienes algún asunto con el oráculo? Estás muy lejos de Delfos. Tuve asuntos. Asuntos que no son asunto tuyo. No quiero comprar una mercenaria. Si necesito algo, es la ayuda de los dioses. Si quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo tú misma. Llevas razón. No se puede confiar en los dioses o en sus servidores. ¿Quién eres tú? Galena, capitana del diente de tiburón. ¿El diente de tiburón es tu barco? ¿Tengo pinta de pescadora? Yo llevo un navío, no un barco. Solo era una pregunta. He venido a ayudar. No es culpa tuya. Después de mis asuntos con el oráculo, vine a reunirme con mi navío y mi tripulación. Eso fue hace un día, y no aparecen por ninguna parte. ¿Qué asunto te trae Afócida? Tengo asuntos por todas partes. Ahora mismo, saber dónde está mi navío. ¿Buscabas el consejo del oráculo? ¿Del oráculo? Nah. Antes buscaría consejo y...